Dijiste Dijiste que nos diéramos un tiempo Que en tu alma sentías una confusión Y yo respetando tus sentimientos Me aleje y respete tu decisión Mirando nuestro libro de recuerdos No encontré una sola desilusión Quedaba siempre todo a manos llenas Mi vida, mi tiempo y mi corazón Y aquí me encuentro Contando el tiempo en el reloj Viejo de la pared No hay sentimientos ya no salgo ni a la calle Y lo peor es que no supe ni en lo que fallé Y a ti te veo Como si nada tu sonrisa y tu mirada Se miran muy bien Y en unas fotos se te mira muy sociable Y aunque sé que lo ocultaste Tus ojos lo reflejan a él No hay sentimientos ya no salgo No hay sentimientos ya no salgo Y aquí me encuentro Y aquí me encuentro Contando el tiempo en el reloj Viejo de la pared No hay sentimientos ya no salgo ni a la calle Y lo peor es que no supe ni en lo que fallé Y a ti te veo Como si nada tu sonrisa y tu mirada Se miran muy bien Y en unas fotos se te mira muy social Y aunque sé que lo ocultaste Tus ojos lo reflejan a él No te hice daño Nunca te jugué un engaño Eso se lo dejo a él